Tres Aquí también, va a disimular La paja es buena Y ahora solo me faltaría Entrar Poner suelo y ya está Voy a dejarlo por ahora con un bloque de piedra O de tierra, ahí Voy a subir a ver que Si pongo el muro hack Ahora voy a poner el muro hack ¡Clack! Perfecto Perfecto, vamos a quitar esto Para ver quien viene, esto también lo voy a quitar Y vamos para abajo Ya lo tenemos, ya está Voy a traerme ahora al vecino a ver si puedo Me va a ver, ¿no? No tengo nada para dispararle Pero bueno, vamos a hacer el puente primero ¿No me ve? No, sí Sí, sí me ve, eh Mira, ya me ha visto, vale, pues voy a dejar La trampa preparada Ya está, y vamos hacia arriba A la de 1, 2, 3 Y el que viene detrás ¡Se la come! ¡Uh! Te has caído un poquito, ¿no? En la torre ¿Qué te ha pasado? Hay que mirar por dónde se va Porque te la puedes comer bien rica Mis trampas son letales, cerdo Pues nada, el primero Quiero que el último caiga Voy a ganar dos partidas, ¿en serio? Consecutivas Madre mía Qué bien se la ha comido la torre Y la pirámide Además arriba hay un bloque de diamantito Vale, pues voy a romper por aquí Esto me lo voy a coger Quitamos esto así Y aquí voy a poner un bloque Voy a hacer un cambio en la pirámide Que es este Quitar esto Y poner aquí una escalera para yo poder subir por aquí Mejor, así Es preferible De hecho se ve menos, ¿no? Creo Desde aquí se debería de ver menos Sí Se ve menos Parece que es algo natural Perfecto Pues nada Vamos a tapar aquí Ahí Y en el otro lado hacemos lo mismo, ¿vale? Ahora igual subo y cojo el diamantito No lo sé Aquí voy a hacer lo mismo Vamos a hacer esto así No vaya a ser que venga uno ahora Madre mía, la pirámide Si la tuviera que construir Yo creo que no la hago, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Cáete! ¡Oh! Te has comido la pirámide troll Vienen del revés Vienen como del revés Os habéis dado cuenta ¿Te ha dolido? Un poquito Ya está Ya has desayunado, cerdo Madre mía la que se ha comido este Se la ha comido bien rica, ¿eh? Iba mejor que yo Si me hubiera dado dos toques Habría perdido Y ahora mismo no estaría hablando Estaría abajo Primero cambiamos por tierra Uno, dos, tres, cuatro Ponemos las trampillas Uno, dos Tres, cuatro Abro, 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 abro Perfecto Con la pala quitamos esto Y ahora sustituimos por escaleras Dos aquí Dos aquí Dos aquí ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué guapo el búnker! Me está gustando, ¿eh? Otras dos aquí Aquí otras dos Otras dos aquí Y ya Aquí no voy a poner Porque Uy, creo que viene un jugador Porque La idea Es que por aquí Cuando caigan Se caigan Creo que viene el tío, ¿eh? Uy, no tengo espacio, ¿eh? Viene, viene, viene Atentos Vale Creo que viene ¡A tu casa, cerdo! ¡Oh! Te la has comido bien rica ¡Aaah! Te comiste el búnker Saludos a tu mamá, cerdo Pues vamos a comer un poco Vale Vamos a quitar esto Si viene No se atreve a bajar ¿Veis? ¡Aaah! ¡Casi! Lo tenía, lo tenía Vale Hora de atacar Cuidado, ¿eh? Vale, ahora sí Ahora sí Te la comiste ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Vámonos! ¡Ahí está! Ahora sí Así es como se gana ¿Habéis visto? Aunque te pillen Al final gana el búnker ¡Espectacular! Tenemos el puente Troll ¡Uh! Mira, por aquí van a pasar Imagínate Va a haber Por ejemplo Este es de mentira Este es de mentira Pero este Este es de verdad Ahí está la trampa Tú imagínate que tienen que pasar así ¡Ah! ¡Ah! Y ya cuando pasen por aquí Por el último de De Heno Pues caen Y ya más o menos lo tengo Vamos a ver si me puedo traer aquí a alguien Voy a hacer el puente así un poco más grande Para que la gente Pues imagínate que viene alguien por aquí Pues ya se mete para el puente, ¿vale? Y arriba Voy a poner también Más altura Para que pasen por ahí ¡Ah! ¡Uh! ¡La que se viene! ¡Mamá! 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 ¿Viene? ¡Viene por arriba! A ver si Puedo darle la vuelta Es lo complicado, ¿eh? O si no te quito aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Victoria! Cómete el puente, Troll Ha sido al revés, ¿eh? Ha sido al revés Pero bueno, dame igual O sea, pueden pasar por allí O por aquí ¿Qué son? Una Dos Tres Cuatro ¡Ah! Se me ha ido esa Bueno Vale, quitamos el suelo Para que se quede despejado Y ya, ya está Esta vez es más sencillo Ya verás Como esta vez sí que caen Ya verás Llego Ahí está Pa, pa, pa Subo Y me meto dentro ¡Ah! ¡Su! ¡No! ¡Qué pesadilla de TNT! ¡Ah! Cuidado, ¿eh? Cuidado porque con las TNT De verdad es que no se puede Esto es una pesadilla Llevo el arco que explota Uy Viene ¡Ah! ¡Fierro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡A tu casa, cerdo! ¡Oh! La trampa de trampitas Te la comiste ¡Victoria! Vale, funciona Sí, sí, sí Es preferible hacerla recta, ¿eh? Bajando por aquí Vale Me voy a esconder ya Y voy a quitar aquí Para poder ver Quién viene Vamos a poner una escalera Justo aquí Y vamos a ir bajando Hasta tocar el fondo Del Escondite secreto de Minecraft Solo me quedaría Poner una trampa aquí Y ya está Bueno, estaba claro Que iban a venir A mi isla Pero bueno, tranquilos Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Oh! No me va a ver No me va a ver No me va a ver Debajo de la cama No me va a ver No me va a ver Ahí viene ¡Viene! ¡Hola! ¡Me está mirando! ¡Oh! Eres muy feo, cerdo ¡Hola! ¡Buenos días! Te puedo disparar por aquí, ¿eh? ¡Ah! No me la claves Me va a quitar la cama Vámonos para abajo Tienen de pel Este cerdo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Se tira? ¿No? La cama secreta Y mi base secreta Vale Si quieres bajar Ahora sí ¡Hasta luego! ¡Victoria! ¡Vamos! Estos escondites Son perfectos Son perfectos La gente se piensa que hacer, ¿eh? Es mardón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!